¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nos pudieras hacer una demostración sería genial Yo opino Que sería genial regalar a alguien que tenga idea de lo que hace ¿Pero qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué crees que haces? Bueno, yo diría que alguien quedó impresionado. Bueno, es que a veces necesito inspiración. Se me cayó. No, 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 no te preocupes. Bastante duro el secreto, ¿eh? Pero me alegra ver qué vas haciendo, amigo. ¿Cómo? Pero si soy el mejor que hay guardando secretos. Ajá. Soy un baúl de los secretos. ¿Cómo aquella vez que hasta el primero se sabía nuestro saludo secreto? ¡Ayúdame! 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 Si lo tocan, les daré una paliza Lo siento, brother, pero este Pikachu será mío Atrévete a moverte ¿Ese Pikachu tiene muy buen dinero? ¡Lo tengo! Es solo un Pikachu Yo tengo miles de estos Es un zombie Un zombie cascarrabias Si, y por lo visto es contagioso Por nosotros ¡Eso es! Como un verdadero hombre Ya me preocupaba que pareces una mujer Con tantos accesorios Las mangas como las dievas Si, si, tienes razón A mí me gusta mismo ¿Qué onda, carnal? Oh, y, carnal Te estaba esperando ¿Todo bien? De lujo Un jurito De los verdes No manches, carnal Somos un león y un águila Nosotros no tenemos verduritas Ásperos y bien ¡Eso es lo que quiero! Nos vemos en la comida No me importaría que en verdad se la comiese ¡Eso es!